Bueno, la danza de Matute, que yo reconozca, en el año 53 se dejó de danzar, se volvió a danzar en el año 65. Después del 65, hubo unos cinco años, volvió a parar y volvimos a danzar en el año 81. Después de ese año ya se ha seguido danzando siempre. La danza está compuesta de dos procesiones, una que se hace en junio, que es la fiesta de San Quirico, el día 16. Entonces, donde todos los romeros de Matute suben a la ermita, aunque la procesión se hace por el pueblo. Es un niño y la madre estaba en la ermita, aunque ahora está en la iglesia. La otra procesión se hace bajando a una ermita que está debajo del pueblo y se hace en agosto, el último fin de semana, que es Gracias. Se baja a la ermita y se vuelve a subir al pueblo. Todos los matutinos, estas danzas, pues les implica de una gran forma, sobre todo a la gente joven, que quieren danzar, más siendo las chicas que los chicos. Os voy a decir un versito que siempre lo he oído, pero nunca lo he oído que le haya dicho un cachivirrio. Y es San Quirico, San Quirico, que arriba en el monte estás, por mucho que medre el río, los pies no te mojarás.